Música 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 Bueno, y que ni a pensar que me vamos a entrar acá Estamos acá en la expo Expo 0 Que se supone que viene en carretera de auto A presentar sus autos Su carrocería y todo su poder que tienen Y ahora vamos a ver Un par de muestras de estos autos Que están haciendo destrozar sus llantas Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!